Aún sigo caminando hacia la nada, perdiéndome en tu mirada, no creo poder salir El barrio me abrazó en la madrugada, desde entonces que mis chicos van dispuestos a morir Estoy jodiéndome, de nada sirvo un plan B, sigo nadando en sorpresas que ya nadie ve Voy a caer, como lo haré, voy a caer, voy a caer Estoy jodiéndome, de nada sirvo un plan B, sigo nadando en sorpresas que ya nadie ve Voy a caer, como lo haré, será la voz de mis hermanos buscando poder ¿Y dónde está todo eso con lo que soñabas? Y ahora te pregunto si te salva su mirada Lo sabemos hacer porque nadie nos levantaba, supimos escuchar cuando la calle lo gritaba No hay temor, solo siempre voy, y hoy he sufrido demasiado chica Siento mi dolor más licor, ya todo se borró, solo pueden entenderme la gente que lo pasó Aún sigo caminando hacia la nada, perdiéndome en tu mirada, no creo poder salir El barrio me abrazó en la madrugada, desde entonces que mis chicos van dispuestos a morir Estoy jodiéndome, de nada sirvo un plan B, sigo nadando en sorpresas que ya nadie ve Voy a caer, como lo haré, voy a caer, voy a caer Soy jodiéndome, de nada sirvo un plan B, sigo nadando en sorpresas que ya nadie ve